Para verte sonreír, crucé mil montes y te traje mi alegría Por hacerte más feliz, busqué hasta descubrir la luz que hay en tu día Entre tú y yo no hay razón de vivir entre dos, la soledad no hay el corazón Entre tú y yo no hay distancia que rompa la unión de caderas, tú eres la voz En todas las tierras que yo he conocido, busqué de tu enigma el rastro perdido En todos los mares que yo he recorrido, busqué para darte tesoros de luz escondidos Por servirte mi amistad, haré los campos y sembré de paz tu huerto Para darte al fin mi amor, dejé atrás el temor, andar cualquier desierto Entre tú y yo no hay razón que divida entre dos, la soledad y el corazón En todas las tierras que yo he conocido, busqué de tu enigma el rastro perdido En todos los mares que yo he conocido, busqué para darte tesoros de luz escondidos En todos los mares que yo he conocido, busqué de tu enigma el rastro perdido Escondidos 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 tierras que yo he conocido, busqué de tu enigma el rastro perdido en todos los mares que yo he recorrido, busqué para darte tesoros de luz escondido, escondido escondido